El juzgado de asesinar a su expareja y a su hijo no nacido de ocho meses fue condenado a 50 años de prisión. El crimen fue cometido en octubre de 2017. A través de la activación de antena de navegación del teléfono de la víctima, porque el del imputado nunca se encontró, que efectivamente él se conducía con ella en el momento en el que a ella y a su bebé se le sacó la vida. Con esos argumentos, el juzgado especializado para una vida libre de violencia y discriminación para la mujer, condenó a 40 años de prisión a Henry Alberto Salazar Burgos por el feminicidio de su expareja, Lilian Méndez, y otros 10 años por aborto sin consentimiento en perjuicio de su hijo de ocho meses de gestación. La prueba técnica es una prueba que no admite error alguno, es una prueba científica en la cual quedó plenamente establecido que el imputado el día de los hechos se conducía con la víctima y a pesar que no se contó con una prueba testimonial directa, es decir, presencial, pues se logró establecer a través de indicios, los cuales eran ineludibles, que él fue el que le cegó la vida tanto a Lilian como a su hijo, porque se estableció también en la prueba técnica, había un resultado de ADN. El hecho se registró el 20 de octubre de 2017. Un día después, autoridades localizaron el cadáver de la joven sobre la carretera a Ocomalapa, a la altura de Holocuilta. En el 20 de octubre del año 2017, en momentos en que la víctima Lilian Beatriz Méndez, pues se conducía con su expareja en la hora imputada, salieron de su lugar de trabajo en un call center, se dirigía a ella hacia su casa de habitación, el imputado le iba dando rayo en ese día y pues a partir de ahí ella desaparece. Investigaciones detallaron que el asesino sostenía una relación sentimental con otra mujer. Le exigió a Lilian que abortara a su hijo para evitar conflictos en su noviazgo y ante la negativa de su expareja, la asfixió hasta causarle la muerte. Con imágenes e informe de Marcela Rivera.